En tu Twitter, en la cabecera, en la presentación, dices textualmente, en tu perfil, que al día de hoy te ríes de casi todo. ¿Te ríes también de los medios de comunicación españoles? Sí, me río. Me río porque prefiero tomarlo a broma que no convertirlo en un drama. Me da mucha pena. Yo desde pequeño he tenido siempre la ventaja de saber lo que quería ser y he tenido el gran privilegio de haberme podido dedicar a ello, no sé si con mayor o menor fortuna, pero he sido muy feliz. Y me he pasado además 20 años, como tú bien sabes, como sabe mucha gente que me conoce, 19 años y medio, en un gran medio de comunicación, que lo sigue siendo, en una de las grandes cadenas de este país, que era Antena 3 Televisión, donde he hecho de todo. Y por tanto he tenido silla de pista para ver una evolución que no ha hecho más que degenerar en los últimos 30 años. Cuando yo pisé una redacción, por primera vez en mi vida, había periodistas, había reporteros, había chavales y chavalas que tenían hambre de noticia, hambre de balón. Yo recuerdo cuando ibas a pedirle, yo también pasé prácticas por la gloriosa Antena 3 de radio y yo recuerdo a José María García cuando iba algún chaval a pedirle trabajo y le decía, venga, pues empieza a trabajar, ¿qué me traes? Cuando el periodismo se hacía en la calle, fui viendo la degeneración de cómo el periodismo se fue aburresando, se fue funcionalizando, ya la gente atendía al teletipo, de EFE, de Europa Press, de Reuters, los que sabían idiomas, y después directamente la nota de prensa. Y hoy en día ya incluso hemos pasado esa fase y hemos llegado a un punto en el cual se impone el pensamiento único, cuando tú pones cualquier informativo de cualquier cadena de televisión y son absolutamente iguales. Invito a nuestros espectadores a que graben o a que hagan un repaso, verán que las escaletas son las mismas, las noticias son las mismas, prácticamente el mismo orden se maneja, el mismo lenguaje políticamente correcto, genuflexo, se ha perdido completamente la capacidad de crítica, hay una deficiente, deficientísima formación por parte de los periodistas, lo hablo muchas veces también con mi buen amigo Eduardo García Serrano, porque adolecen de un defecto que es nuclear, no leen. Hoy en día los jóvenes no leen, los milenials no leen, salvo honrosas excepciones, nosotros independientemente, además en aquella época estudiamos periodismo y estudiamos derechos, estudiamos políticas, estudiamos económicas, estudiamos otra carrera, teníamos hambre también por el conocimiento, hoy en día todo eso se ha perdido y yo creo que en buena medida se lo han cargado las redes sociales, Internet ha sido una gran ventana al mundo. El público de las redes sociales y una presión gubernamental inclemente, nunca, desde la muerte de Franco hace 46 años, ha habido un gobierno que concentrase tanto poder mediático directamente sobre los medios públicos e indirectamente sobre los concertados, tú has citado Antena 3, es un ejemplo, tienes lo mismo con Telecinco, A3 Media, Mediaset, en este, quizás por eso es por lo que has lanzado tú o acabas de lanzar un nuevo programa llamado El Termómetro, para hacer frente a eso, para hacerte un pequeño hueco en ese piélago gobernado por el gobierno. Bueno, queremos dentro de un canal que tiene 14, 15 meses de existencia, es muy jovencito, utilizando los nuevos medios de difusión, en este caso YouTube, aunque ahora ya tenemos una plataforma que es edatv.com, donde cualquiera puede registrarse de forma gratuita, ya si quieren pueden acceder a contenidos premium, pero en principio este canal nace en YouTube, dentro de la eclosión, hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un canal de YouTube, empieza emitiendo por la tarde-noche, que los que saben de esto dicen que es la mejor hora, y hemos querido experimentar y abrir también una ventana por las mañanas, pues para testar un poco qué audiencia tenemos, si se puede fidelizar, aunque es una hora mala, el termómetro va entre la una y la una y media, o las dos menos cuarto de la tarde, siempre nos prolongamos un poquito más, pero sobre todo con ese afán de libertad, somos un medio pequeño, pero por tanto vivimos de nuestros patreons y de nuestros suscriptores, vivimos de la fidelidad de quienes nos ven, igual que tu medio, que periodista digital, vivimos humildemente, pero no le debemos nada a nadie, somos libres y por tanto ni tenemos subvenciones gubernamentales ni las queremos, porque desde el punto de que las aceptáramos, pues eso supondría que tendríamos que, como dicen los finos, modular nuestro mensaje, a veces se nos dice, sois muy agrios, sois muy estridentes, yo soy ya lo vivido en otro medio de comunicación, en el que estuve hace algunos años, que ya no era Antena 3, otro medio un poco más pequeño, pero bueno, pues no es que seamos agrios, es que muchas veces la verdad no es bonita, pero no somos partidarios de disfrazarla, porque además creemos y entendemos que la gente agradece que se le cuenten las cosas como son.